Muchas gracias estudio, efectivamente para este fin de semana se apronta la décima versión de la Tolletollers Gamers que viene con muchas novedades que nos va a contar su organizador, Mateo Leiva. ¿Qué tal Mateo? Ya son 10 años de Tolletollers Gamers, ¿qué se anuncia para este año 2011? Bueno, como siempre una gran cantidad de público ha apoyado a este evento y tenemos Kinect, lo más especial que tenemos y de nuevas tecnologías en este caso, que es esta nueva consola que no usa controles, eso va a estar en exhibición. Y los otros son los juegos, como siempre, los clásicos, Street Fighter, Soul Calibur, Call of Duty, Super Smash Bros y Naruto Chipuden en el tema de los videojuegos. En el tema de los cómics, como siempre, viene lo más granado del cómic nacional. Tenemos invitados a Greta Garbo, Platino Comics, Mítica Ediciones. Obviamente también van a estar el tema de los vampiros en el puerto y los dibujantes locales de acá. Perfecto. Bueno, además hay importantes visitas que especialmente van a estar el día sábado a las 7 de la tarde, ¿no? Así es, como la Tolletollers está de cumpleaños, esta es la décima versión, hemos querido cerrar con un broche de oro. Es por esto que, con la gestión del Departamento de Cultura, hemos invitado a Juan Andrés Salfate y Rodrigo Pera Cuadra, quienes son los pioneros en el tema de la ciencia ficción, los videojuegos y el cine en Chile. Ellos van a dar una charla magistral de una hora y media, recreando un antiguo programa que ellos tenían, que se llamaba Planeta Freak, donde van a comentar unas películas para el deleite de todas las personas. Perfecto. Bueno, entonces, la invitación es para todos quienes gusten de todas estas temáticas a asistir este fin de semana, sábado y domingo, al Centro Cultural Estación de Yuyo. Así es, a partir de las 11 de la mañana, este sábado y domingo, comienza la Tolletoller Gamer y esperamos que vaya harta familia, porque con el paso de los años van los papás con los hijos, también un tema de motivar la lectura, porque vendemos hartos cómics nacionales. Eso es importante, que vienen varios dibujantes y que lo apoyen con su trabajo. Perfecto. Aparte de eso, ¿alguna otra novedad que nos puedas adelantar o así como sorpresa? Sí, van a haber algunas figuras de algunos personajes de cómics a tamaño natural para que la gente se pueda fotografiar con ellos. Eso es lo que podemos adelantar un poco, un poquito. El resto es ir a verlo ya directamente. Exactamente. Así que vayan a disfrutar todo el día, que hay diferentes actividades, tanto para los jóvenes como para los adultos. Gracias, Mateo. Gracias a ti. Mateo Leiva contándonos novedades de la Tolletoller Gamer para este año 2011. Sábado y domingo, a contar de las 11 de la mañana, en el Centro Cultural Estación de Yuyo. Novedades de la Tolletoller Gamer para este año 2011.